de la ciudad de México y el día de hoy tenemos un invitado muy especial con Bergamini, Bergamini uno de los participantes de este Warpadel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Platícanos un poco sobre cuáles son esas sensaciones de cara a tu próximo partido. Muy bien, estamos aquí, entramos dentro de Neonorita en el próximo partido, es un partido duro contra dos chicos que juegan muy bien, en estas condiciones sobre todo son muy fuertes, pero bueno, nosotros estamos en la misma instancia que ellos, o sea que estamos jugando muy bien también, venimos haciendo un gran año y queremos cerrar el año de la mejor manera. Ahora se viene la fase de cuartos de final donde los padelistas están buscando ese pase a la siguiente ronda en busca del título del México Open 1000 y platícanos un poco sobre cómo ascendió la competencia de este Warpadel Tour. Sí, bueno, aquí nosotros sabemos que por el tema de la altitud y el tema de las bolas y eso es complicado jugar, es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, por eso llevamos el sábado para preparar bien el torneo y acostumbrarnos a las características de la pista, del tiempo, también el aire por la altitud te cuesta respirar, entonces bueno, hoy es verdad que me siento muy bien. Desde el aspecto personal y deportivo, pues que ha sido lo que más has disfrutado de este Warpadel Tour, de esta experiencia en lo que van estos primeros días y también lo más complicado que te ha tocado vivir. Yo creo que los partidos que he ganado fueron una montaña rusa, entonces hemos pasado de estar muy cerca a perder, a poder ganar y bueno, quería destacar también que lo paso muy bien con el público mexicano que es una pasada y bueno, es eso, los partidos al final no he ganado ningún partido fácil, al revés, estuve cerca de perder, entonces bueno, descargaría los partidos. Ya por último, ese mensaje para la afición mexicana que se está dando cita en el gimnasio Juan de la Barrera para verlos a ustedes competir en la pista de pádel. Nada, agradecerlos y decir que sigan llenando las gradas, sigan haciendo este deporte maravilloso que nació aquí en México y espero que vuelva muchos años más a jugar aquí. Muchísimas gracias, Pergamini. Ahí lo tienen amigos de deportes.com, nosotros seguimos con más información de lo que sucede en el GORPA del Tour de la Ciudad de México.